Bueno, la primera cosa en la que te meten los campos magnéticos en los ejercicios. Ley de Lorenz. El campo magnético es un campo eléctrico, y el campo eléctrico es un campo magnético. Son los dos la misma fuerza. Pero no se dieron cuenta hasta cuando pasaron un montón de años, entonces llamaron fuerza electromagnética. Todo campo eléctrico genera un campo magnético, y todo campo magnético puede generar un campo eléctrico. Dice la ley de Lorenz, cuando un cuerpo cargado penetra con una velocidad V, en una región donde hay un campo magnético, ¿ves? se ve sometido a una fuerza que tiene esta expresión. La fuerza magnética depende de la carga, más carga, más movimiento, por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Recordemos cómo era el producto vectorial. ¿Cómo era? El producto vectorial de dos vectores era perpendicular a los dos. ¿Vale? ¿Y qué dirección seguía? Pues coge, que tú quieras. Velocidad, campo magnético, la fuerza iría para acá. Velocidad, campo magnético, la fuerza iría para acá. ¿V? ¿V? ¿Y B? ¿Cuál es esta? ¿V? 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 Entonces, ¿qué pasa si una partícula cargada, un protón, un electrón, penetra en un campo magnético? Ahora, lo primero que te explican es que para representar campo magnético, el campo magnético se pone siempre entrando, saliendo del papel. ¿Vale? Si sale, se pone en circulito. Sí, sí, va para acá. Y si entra, ponen X. Entonces, si yo tengo un cuerpo, que entra en un campo magnético, vamos a hacer los cuatro dibujitos, ¿no? Ya que estamos. Tenemos aquí un campo magnético que sale. que sale, que entra y que entra. Aquí vamos a coger un protón. ¿Qué estamos viendo para acá? ¿Protón? ¿No? ¿Electrón? ¿Protón? ¿Y electrón? Vamos a ver para dónde tiraría. En el positivo, si sale del papel, yo puedo decir que esto es B, ¿vale? La V, la V, la V iría para acá. Yo lo estoy cogiendo aquí. La V va para allá, la B va para afuera. Entonces, la fuerza, ¿para dónde va? Para acá. O sea, vamos a ir para acá, ¿vale? La velocidad, el campo magnético va para allá. Tú mira esto, porque tú, el año que viene, te va a hinchar. Tú vas a hacer física. Ni lo mire. Se puede causar daño a los cerebrales. O por lo menos te puedes romper dos o tres daños. Alumnos de romper brazos haciendo el campo magnético. ¿Lo ve o no? Para mí la velocidad es esta. Va para allá. El campo va para afuera. Y la fuerza, entonces va para acá. Venga, ves esta. ¿La velocidad cuál es? Es que ahora sí va para allá. V es esta. Va para afuera. V es esta. V es esta y V es esta. ¿Y tú qué mano está cogiendo a la derecha? Pero es que está arrebe que yo. Claro, para ti va para allá. Pero para ti... Pero... Claro. Es que... Es que va para allá. No, no, no. Sale. A ver. El B va para acá. La velocidad va para allá. El campo va para arriba. La fuerza va para arriba. La velocidad va para allá. El campo va para afuera. La fuerza va para arriba. La velocidad va para allá. La velocidad va para allá. Claro. Pues aquí sale para abajo, a ver, a ver, espérate, 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 espérate. Es verdad, va para abajo, pasa así y va para abajo. VBS. Espérate, 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 espérate. Yo ya una vez que he pensado este, el otro tiene que ser al revés. Aquí iré así y el otro para acá. Muy bien, pues en el ejercicio que te va en el examen, tienes que poner dibujito y para dónde va. Pero además tienes que calcular algo. El radio, lo que sea. ¿Cómo calculo el radio? Pues, para que dé vuelta, la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Vale? Entonces, ahí tiene que ser igual. Q por V por B, el módulo. Tiene que ser igual a la masa por velocidad al cuadro partido radio. Después al radio. M por V partido Q por B. Y el periodo, ¿cómo saca el periodo? Entonces, la espérate de aquí, R igual a M por V. La R se va con la R, la T pasa multiplicando y es 2 pi M partido Q. Pues ya no hemos comido un caso del tema. Un caso grande, güey, mira. Hay que...